¡Buenos días! Es la una de la tarde y sigo en la cama y no os imagináis lo mucho que necesitaba esto de dormir sin tener que madrugar estaba muy cansada y nada, tuve un sueño muy raro soñé que me metía en la marina y el uniforme me quedaba monísimo pero en fin, yo y mis sueños extraños y tenéis a Kenzo aquí durmiendo me voy a levantar ya porque tengo mil cosas que hacer y por la tarde quería ir a la res y otra vez a ver a Iria y la verdad es que tengo hambre no sé si comer o desayunar y me mataría por un croissant ahora mismo sí, me apetece mucho como podéis ver es Kenzo el que no me deja levantarme se resiste y claro yo tengo que estar aquí porque no me puedo mover bueno, acabo de dejar subiendo el vlog y ahora me voy a desayunar algo sí, me voy a desayunar a la hora de la tarde bueno, es un poco tarde porque van a dar las 4 ya bajé a Kenzo y todo eso ya subí el vlog estoy editando el de ayer lo que pasa es que está mi madre en la ducha y hasta que salga no me puedo duchar y nada, a ver si sale pronto porque tengo que subir andando hasta la resi y no la tengo especialmente cerca tengo que subir puro al ordenador porque tengo que acabar el trabajo de la facultad de Iria que lo tienen que enviar ya y nada, faltan 4 cosillas que ya se lo dejé prácticamente listo lo que pasa es que necesito que esté ella para que opine y eso, a ver si me puedo duchar pronto mirad que bebé nos trajeron a conocerlo se llama está lindo, muy picarita de ahí, está bien Estoy en la radicilla Se me lleva el ascensor Voy a llevarme esta planta a Iria Que de idiota hablé por el grupo en el que estamos todas Y pasé las fotos Y no me di cuenta de que también estaba ella Y espero, como no mira mucho el móvil Espero que no la haya visto todavía Y así se me llevo de sorpresa Bueno, estoy a mi comilla ya que no grabé No grabé antes porque estaba toda su familia Y nada, ya le gustó mucho la planta Sí, está aquí Y ahora estamos editando su vídeo A ver si conseguimos terminarlo ya Que el lunes tengo que entregarlo Y ahora será que no esté Y eso, está aquí Ahí estamos hallando la pierna que no era Mira yo muy lista Me duele mucho Muevo poquito los deditos Pero me duele un montón Bueno, estoy en casa ya Voy a cenar algo rápido y voy a cambiarme Que quedé ahora un rato para ir a ver un concierto Y estoy aquí con Sergio Que no lo veía desde el martes Y me va a acompañar ahora Al sitio donde es el concierto Que te salga todo dentro de un patrón Sabes al detalle de tu futuro Yo lo dejo a la cronización Me pides sin intensidad Me limito a obedecer No te vale y quieres más Joder Que poquito puedo hacer Pero ya me estoy cansado Repito estar un poco alto Y adornando los defectos De las casas Te aún hablo de ti Vuelve Vuelve Y vuélvete a reír Mientras bailamos Y riegame el jardín Que ya no lloraré Mañana hay una fiesta Y me ha invitado El ron a hacerme el año A hablar de otras mujeres Haciendo de tus labios Ahora que vivo solo Me crecen tus enanos Me dan miedo las noches Te quiero pero al raro Te conozco de siempre Llegaste a tu lado Donde nos llevo la imaginación Tiende con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó La primera luz Junto a la semilla En el cielo azul Volveré a ser una Donde nos vi De sol, de espiga y de cero Son sus manos en mi pelo No quiero huracán Ni a mis voz Que sintió de mí Que no llaman No quiero huracán No vienes siempre triste Y tú viniste Proponiendo ¿Qué cosas se te ocurren? Tú siempre Tan concreta Y si volvemos a empezar ¿Qué tal? Sin saber Dónde mirar Y tú Tan guapa Ya verás Cómo me olvidas Y te encuentro En cualquier bar Pegando saltos De alegría Y me dices Que lo nuestro no era Lo que me decías Seré Cosas que se cuentan Vueltas De la vida Qué bonito mirar La sombra que hace en la reja Mientras meto las orejas En el centro de tu alma Si el mundo está del revés Habrá que buscar cordura Y una pizca de locura Para saber Quererte más Yo no he venido A recordarte Tuve ayer Yo he venido A dedicarte A un rock and roll Pero no soy uno más Aunque lo creas Maldita sea la vela El barco de tu voz Represento a todo hombre enamorado Cuando llueve Me imagino en tu sudor No sé ¿Cuál es tu lado de la cama? El humor de tu mañana Si sabrás de esta canción Si es así Atrévete a decir Que no es amor Tu boca es inmortal ¿Dónde quedó bien? Tu ropa mi peor y mi vida Imagina que te beso Y no te giras Sentí tu aliento Y vi Santiago amaneciendo Saliendo del concierto Leías Bueno, que sepas que estoy aquí Es un video Es un video Ella es mi madre Y yo voy a ir a casa Pero no me dejan Y es, no sé A las 6 de la mañana Allá y Y la Fuego de Tronos Él es una flor De Alicante De un boletito No sé cómo se llama Porque no veo la serie Pero I'm not American Yeah He conseguido convencerles De que me voy No se loco la cara Vivos Y ellos se van Y ya es de locas Voy a su huevos Voy a su huevos No, yo me voy De mi casa Venga, vamos, vaya Bueno, estoy caminando De mi casa Por fin No os imagináis Uy, no se ve nada No os imagináis El sueño que tengo Lo cansada que estoy Las ganas que tengo De llegar a mi cama Y lo mal que me encuentro Ahora mismo Ya no sé Si fue Bueno, si fueron Los dos últimos chupidos Que tome Que me sentaron Fatal O la Coca-Cola O qué Pero me encuentro Un poquito Mal Y nada Me queda un ratillo Hasta casa Y hace frío Y eso Muy intensa Mi noche De sábado Que floja soy Que se queda mi madre Hasta más tarde Que yo Pero bueno Tengo mucho Por hacer mañana Y tengo que levantarme Temprano Y no puedo más Bueno Son las cuatro y media De la mañana Yo Por fin Estoy en mi cama Y hoy me voy a despedir El vlog desde aquí No puedo más Estoy muy cansada Creo que se puede comprobar En mi cara Y en mis ojos Tengo una cara Un poco interesante Unas ojeras Que me llegan Al suelo Casi Y bueno Nada Ya bajé A Kenciño Dos minutos Hace un frío Que os morís No os lo queráis Ni imaginar Y mañana Me toca levantar Temprano Porque voy a ir A casa de Andrea A hacer Family Day Montar el árbol De Navidad Y ayudar a su tía Con unas fotos Para una tienda Que van a abrir Que está muy chula Y ya os contaré Y tengo muchas cosas Que hacer Muchísimo que editar Voy súper retrasada Con esto de los vlogs Y No doy hecho Y eso Que me voy a dormir ya Que no puedo Con el culo Buenas noches A todos Medianoche Vida mía Ya me voy Ya me voy ¡Gracias! ¡Gracias!